El asma es una enfermedad cada vez más frecuente entre los niños y los jóvenes. En muchos casos, la enfermedad aparece como respuesta a determinados estímulos que producen alergia. ¿Cuál es su origen? ¿Cómo se previene? ¿Y su tratamiento? Es de lo que platicamos en... Vos es niños. Lunes, 13 horas. Canal 49, el canal de Morelos.